Se encuentra restringido el paso por el puente de la propicia 1, el puente sobre el río Peaone. El acceso fue cerrado por precaución, pese a que la estructura en sí del puente no presenta mayores problemas, sí la calzada que une los dos extremos. Allí, los moradores del lugar aseguran que las autoridades de tránsito y de obras públicas no han realizado el mantenimiento de este puente a tiempo y por ello corre el riesgo, si es que continúa o se presenta una nueva creciente, que este pueda sufrir un colapso mayor. El puente que estuvo ubicado en el sector de la propicia 1, la tarde de este miércoles, fue cerrado con vallas metálicas por parte de la Policía Nacional, porque la estructura donde se encuentra el paso vehicular y peatonal, presenta deterioros en la placa y también compartidas en el pavimento. Esto agravándose más por la crecida del río Peaone que se generó este fin de semana. A esto también se suma la falta de mantenimiento por falta del Ministerio de Transporte de Obras Públicas. Así lo expresó Johnny Barreiro, presidente del sector. Bueno, aquí prácticamente como ustedes ven la fisura, empezando prácticamente el puente como a unos 4 metros, ha empezado esto a irse, pero esto es una cosa de ahorita, esto hace rato viene hundiéndose así poco a poco, poco a poco. Y ahora que prácticamente ya vemos que el muro, el muro principal que soporta aquí el puente, ya está inclinado, es decir, ya ha cedido. Aquí con una lluvia fuerte como la del día domingo, amanecer lunes, y prácticamente esto se va y nos deja como ya estamos, incomunicados. La vía permanecerá cerrada por parte de la Policía Nacional hasta que las autoridades pertinentes autoricen su apertura. Nosotros como Policía Nacional, a fin de precautelar la seguridad de las personas y el transporte en sí, hemos montado un dispositivo del cierre, del ingreso a lo que es el puente de la propicia. Así estamos desviando por lo que es el redondel de Codesa y asimismo en Invauto. A fin de precautelar y que las autoridades verifiquen y vean qué trabajos van a llevar a cabo. Hemos llevado ese dispositivo con presencia policial, asimismo para evitar cualquier novedad aquí en lo que es el puente. Los habitantes del sector mostraron su preocupación, por lo que los buses urbanos no pueden transitar por este sitio, por lo que ahora les toca caminar alrededor de un kilómetro para poder tener el servicio de los buses. Vivimos de un trabajo y ocupamos diariamente el servicio de los transportes por aquí. Y ahorita está cerrado, uno tiene que sacrificarse caminando lo más que se pueda. Hacen uso de esta vía, hacen un llamado a las autoridades competentes para que le den el debido mantenimiento a este paso vehicular lo más pronto posible. Que vengan a arreglar esta cuestión de que ya tiempo se debía haber dado. Porque saben que este puente ya tiene algunos años y tenía que hacer esta situación. Luis Guerra, Telecosta. 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 Gracias.